Hola amigos, vamos a preparar una nieve, que le digo yo, helado. Hecho en casa, que es súper sencillo, no necesitas utensilios rimbombantes o algo muy profesional o comercial. Como me encantan las frutas colombianas, utilizaremos lulo, pero pueden utilizar maracuyá o cualquier fruta ácida que me fascina. Vertimos la crema de leche, leche condensada, mezclamos, mezclamos, mezclamos. Y el lulo, que básicamente está licuado y colado. Estamos haciendo esta mezcla uniforme. El lulo no tiene azúcar ni agua, solamente es lulo, la pulpa licuada y colada. Es una receta súper sencilla, mientras tengan congelador, todo está listo. Ya está la mezcla uniforme y le agregamos chía. La chía, además de ser como algo que agrega textura, una semilla que agrega textura, tiene bastante proteína. Entonces nuestra receta nos la hace aún saludable. Está lista nuestra mezcla y deliciosa. Es un postrecito líquido en este momento. Mezclamos bien y lo vertimos en un refractario. El refractario es súper importante que quepa en su nevera. Vertimos. Estamos listos. Es importante taparlo para que no absorba algún olor del congelador o nevera. Y lo dejamos reposar para que esas semillas de chía hagan su chamba, su trabajo. Se hidraten y den esta textura un poquito más cremosa, como aireada. Y además de todo, congelarla. Esta receta la podemos preparar un día antes de cuando la vayamos a utilizar. O un periodo extendido de dos horas o un poco más, dependiendo qué refractario utilices. Bueno, algo que estuve haciendo es cada más o menos media hora darle vuelta a nuestra mezcla para que quedara lo congelado de afuera, es decir, aparte de la preparación. Entonces vamos a hacer un postrecito delicioso. Ponemos arándanos en el fondo. Bueno, utilizar cualquier fruta o inclusive la nieve directa. Yo siempre trato de tener agua tibia para poner la cuchara, el scoop con el que voy a servir la nieve. Esto funciona para que se desprenda más rápido y no quede pegado, que tengas que meter el dedo. Y estamos listos. Además de toda esta receta de ser deliciosa, me encanta porque la puedes preparar junto con tus hijos. Encontrémonos. Canal RCN.